Sebastián Te encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima de ramas Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Andame a tu mano Y envuelveme el aire Di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento, dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento, ven junto a mí Te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti ¡Gracias!